No tengo tiempo y ando ir pidiendo perdón por mis presencias y ausencias El fuego eterno tira de mi vida y el fuego sujeta como una ciudad Y eso ya el dogalo en el cuello, sí, pero también deja que quiera Y en el castillo del tequiero soy arena, silícica de ser En el de eternas odiseos de noches internas por no formular la pregunta directa Como fue en su libre en la dada que atravesó mis ancestras Que dejó un miedo repugnante a oler macho, chazo y ejercicio Si no hubiese sido bueno, no hubiera dotado esta sabiduría Si no hay mi casa en puerta Si no hay mi casa en puerta Entre manillas que me quieran y no por el veleno, tengo como una vida lucera Me posee la acción, mi hermanica tengo nena en la concuenta Y yo la tengo en cuida y cada canto bajito y solo la miro a ella De noche me pongo el descanso, digo el desierto, pero a la cazallera No siempre me atrevo a expresar estas ganas que tengo a ser poseída Por si alguno se me confunde, otro dice que no y algún otro se me asusta Y ando en territorio sin mapa y aviso esa frase no es mía Si no hubieseis sido buenos, no tendría estas exigencias en mí Si mi casa me cuenta, vente como flota y sin acto No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río Y en este momento me pillas, el corazón de peces Si mi gusto te asaltes, que va a estar perdido con el río Si mi casa me cuenta, vente como flota y sin acto No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río No me encargas en los fallos, que va a estar perdido con el río ¡Gracias! ¡Gracias!